Hoy es martes, ¿qué comeremos? ¿Camarones no? ¿Por qué nos encamaronaremos? ¡Hasta que no, no, no! ¡Hasta que no! ¡Hasta que no! ¡Hasta que no! ¡Hasta que no! Ponte cómodo y disfruta de la Ruta Sonidera con Ivonne Márquez. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en una sección más de la Ruta Sonidera con su amiga Ivonne Márquez. Y qué mejor hoy, compañeros y compañeras allá atrás de las cámaras, tenemos a una agrupación excelente que ha puesto a México en muy alto, muy alto, muy alto. Ellos son Grupo Contraste. Muchachos, ¿cómo están? Muy bien, igual, muchas gracias, muy bien. Cuéntenme un poquito, ¿en qué año empieza Grupo Contraste? Bueno, nacemos un 29 de mayo del año 1990 aquí en la Ciudad de México. En un centro nocturno, el mejor de aquella época que se llamaba Salón Antillanos en la Colón de San Rafael. Con el patrocinio y con la bendición de nuestros buenos amigos, el señor Don Luis Herrera, que fue el que nos ayudó y patrocinó y nos dio trabajo para comenzar este proyecto. Y el que nos puso el nombre fue el señor Marco Abrelio Torres, de discos Musar en aquel entonces. ¡Guau! Pues de verdad, Grupo Contraste ya con una gran trayectoria de años. Años estoy hablando arriba de 30, si mal no recuerdo. Fíjense, ¿va a haber pachangón o no? Ya estamos preparando algo ahí para hacer un evento, no exactamente en la fecha por todo lo que está sucediendo todavía, pero vamos a estar haciendo un evento ya presencial. Primeramente, si lo permite Ivonne Dios, para el 15 de octubre vamos a tener invitado al Grupo Nietzsche para celebrar nuestro 31 aniversario. Pues ojalá y nosotros, la Ruta Solidaria, seamos invitados ahí para transmitir el evento. Chica, ¿cómo estás? De verdad, bellísima mujer. Muy chiquita, por cierto, porque ya escuché que tienes, ¿qué, 21, 20? 20 añitos, sí, claro que sí, estoy chiquita. Chiquita, todavía pollito, apenas le acaban de cambiar los pañales. Bueno, apenas los acaba de dejar más bien, dice. Sí, apenas, porque ya llevo tiempo sin usarlo. Ah, perfecto. ¿Ya cuántos años en el grupo, tú? Pues aquí realmente llevo muy poquito tiempo, apenas voy cumpliendo unos 5, 6 meses más o menos. Bueno, pero ya 5, 6 meses ya es algo, ¿sí o no? Con esto de la pandemia, pues me imagino que todavía no te ha tocado bailes. Sí, uno. Afortunadamente fue realmente en el que Joel... Palacios me encontró, me llevó, nos fuimos, tuvimos la fortuna de irnos a Acapulco. En el mar, la vida es más sabrosa. Padre. Fue mi primer evento y para mí fue maravilloso porque fue el primer evento así grande. Yo creo que la experiencia más que nada, porque déjame decirte que uno en el escenario, digo, vuela, ¿sí o no? No me dejarán mentir. Uno abajo en el escenario, pues somos o mamás o papás o amigos, pero ya en el escenario, señor, padre. Nosotras las madres, ¿a qué vinimos a este valle de lágrimas? Sino a sufrir por los hijos. Ahí nos volamos, brillamos, aunque sea con brillantina, pero brillamos. Así es. Nos transformamos. Nos transformamos, exactamente. ¿Cuántos años en la agrupación? Ah, yo tengo un año, un poco más de un año, más o menos, no es así que, así, tanto tiempo como, como Jaime Tec, que ya tiene grande. El señor apenas tiene también cinco meses. Sí, apenas un año, todo bien, súper padre. Como padrísimo, padrísimo. Y usted, dígame, ¿cuántos años? Tengo con el grupo 29 años ya. O sea, que fue uno de los iniciadores ya del grupo. Entré exactamente en el mes de abril del 1992, cuando el grupo iba a hacer su baile, iba a hacer su baile de segundo aniversario. Guau, padrísimo. Precisamente porque iba a salir el primer disco de Contraste y en esa grabación incluyeron teclados. Yo soy pianista, pero con Contraste. Pero también dicen que canta, ¿eh? Dicen. Y muy bien, y muy bien. A ver, cántenos un pedacito, por favor. No tengo ningún problema, si quieres te saco hasta del olvido, pero por favor no te vayas tan lejos. Ya hay que ir, no hay aire, si no estás conmigo. Eso. Lo agarraron frío, lo agarraron frío. Un aplauso, por favor. ¿Usted también canta, me imagino? Yo también. Fíjate que he tenido la oportunidad de estar ya con el grupo desde que lo fundé, en el año 90. Pero ahora con la pandemia, me dio por componer el tema que promovimos hace apenas un mes, que se llama Linda Hechicera. Y, bueno, una letra muy sencilla porque yo no me dedico a eso. ¿En esa pandemia o engordo o me pongo a hacer canta? No, engordo y compongo. Sí, claro. Bueno, aprovechó las dos. Sí, fíjate que sí. Algo que nunca se me había dado. Sí, muchas ideas por ahí a veces sueltas, ¿no? Pero es la primera vez que me toca componer un tema y, mira, tuve la suerte de incluirlo en este No Hay Sexto Malo, que es nuestra sexta producción. Y ya terminamos casi, casi de editar la séptima. Entonces, nomás estamos ahí. Lo estamos preparando y tardando un poquito más para después del aniversario, para que dé un poquito aire a este disco y se pueda utilizar. Porque ya ves que ahora está muy difícil hacer una grabación. Cuéntenos un poquito, cuéntenle a la gente esos viajes a Cuba. Bueno. Esos viajes al extranjero, porque no nada más a Cuba. Una anécdota muy, muy curiosa. Nos tocó viajar a Cuba la primera ocasión. Y nos apoyó nuestra disquera, que en esos años era la compañía MCM de Monterrey. Y éramos el único grupo de este género que estábamos firmando con ellos, porque todas eran bandas. La banda Viento Negro, la banda Machos, estaba Pesado, la banda Z. Caballo Dorado. Sí, Caballo Dorado, que estaba en su momento Caballo Dorado. Bueno, vino un poquito después a pegar, pero estábamos con puros regios, con pura gente allá del norte, muy bonita la gente allá también. Y tuvimos la suerte de ir a terminar de grabar allá el disco. Y nos pagaron los boletos para ir a Cuba. Al festival, fue Charangas y Orquestas. Ese fue la primera vez que fuimos a Cuba. Y la segunda fuimos al aniversario luctuoso de Benny More. Bueno, la anécdota que te quiero comentar es que era la primera vez que viajábamos a Cuba. Y se nos quedaron tres elementos en México. Porque uno de los ex-santantes del grupo llevaba los... Sí, llegó tarde. Llegó tarde, así como tú comprenderás. Llegó tarde. Llegó tarde con los pasaportes de otros dos, de un chico del trombón, de Toño Suárez y del chico del bongó que era Miguel Montiel. Y él llegó muy campante, ya todos arriba del avión y él apenas llegando al aeropuerto y se quedaron tres. Y tuvimos la fortuna de que la señora Neife Borot, que era una cubana, bueno, es una cubana, supongo yo, nos hizo el favor, por medio de sus conectes políticos, de conseguir avión y todo y viajarlos al siguiente día, fíjate. Pero el primer día que teníamos que actuar, no actuamos. Y nos tocaba... Te quedaron al 10 y al 20. Y nos tocaba también un día, la segunda vez que fuimos, nos tocaba actuar en el Tropicana. Y algo pasó, que nos quedamos en el hotel esperando y nunca nos dijeron a qué hora salimos. O sea, mal organizada la gente cubana. Anécdotas, digo, curiosas y bonitas. Y como todo, también eso se ha ido de tristezas, de lágrimas, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. A veces yo me acordaba con otras personas el otro día, dije, mira, nosotros con la agrupación ya llevamos 30 años y pico. Pero durante 12 años, que tuvimos una agrupación muy fuerte, formada por los mismos integrantes, nunca supimos lo que era una fiesta familiar. Claro, yo tengo, sin mentirle, tengo 12 años. Porque yo empecé... Te ves más grandecita ya, Ivonne. No, estoy bien joven. Ya sé, las arrugas y las desveladas, más bien. No, no, no es cierto, no es cierto. Tengo 26 años apenas. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades. Pero yo empecé a cantar desde muy chiquita, desde los 7 años. Y yo me acuerdo que ya a esa edad, pues yo nunca supe que era ir a jugar con los niños y que vámonos a las fiestas infantiles o que vámonos ya grandecita, que vámonos a las paris. No, porque en realidad, pues no lo vive uno, no lo vive uno que está en este ámbito de la música, no lo vive. Y pues ya sí llevo 12 años perdiéndome de la mayoría de las fiestas. Bueno, me he perdido fiestas hasta de mis hijos. Sí, sí te creo. Mira, pero aparte es una cosa muy bonita, porque yo creo que es el momento en que tú aprovechas para fortalecer tu familia, tu casa, todo eso. Y si no aprovechas el momento en que entra dinero, se pasa el tiempo y mira como esta pandemia ahorita que no hemos recibido casi nada de trabajo y estamos sobreviviendo, pero a mucho esfuerzo. Pero cuando hay trabajo es cuando hay que aprovechar y cuando se hace uno de su casa, de su coche, de muchas cosas. Y le puedes ofrecer a tu familia también ciertos lujos, que solamente te lo juro así, porque hay mucha gente que me pregunta, que solamente la música te da. Porque viajas, conoces, disfrutas, comes, bebes, de todo tienes en este ambiente, pero también hay que respetarlo para que el ambiente te respete y te deje llegar. Mira, por ejemplo, esa historia estamos cumpliendo nosotros ya. Pues muchísimas gracias, de verdad, de antemano, gracias a todos ustedes, chicos. De verdad les deseo el éxito del mundo, que este 2021 para todos ustedes sea mejor. Primeramente Dios. Y estos años que vienen todavía mejor. Es para todos, para todos. Que haya contraste para muchos años más. Primeramente Dios, vamos por la revancha. Así es, claro que sí. Pues ahí si quieren, yo puedo ser la que cargue las maletas o ya. Aunque sea, llévenme ahí a las playas de Lebrado. ¿Todavía existen o ya no? Creo que ya no. Creo que ya no va. Aunque sea nada más ahí a cargarle las cosas. Vaya presentadora. Ah, bueno, va. Claro, claro, claro. ¿Dónde firmo, señor? Se echa el palomazo también para que cante alguna canción por ahí también. Ah, claro que sí, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Claro que sí, Ivonne. Ahí Ivonne para ustedes. Claro que sí. Pues vamos a hacer una pequeña palabrita a todos ustedes. El 95% de las personas no lo pueden decir. ¿Se salen? Está súper fácil. Doctor, anúlmelo. Doctor, anúlmelo. ¿Qué? Doctor, anúlmelo. Anúlmelo. Vamos a ver cómo anda su cerebro aquí ahorita en tiempos de pandemia. Señor, anúlmelo. Señor, anúlmelo. 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 Tres hojas después. No, señor, anúlmelo. Señor, anúlmelo. Pero más rápido, más rápido. Señor, anúlmelo. No. Señor, anúlmelo. Eso. Señor, anúlmelo. Ah, lo practiqué. Ahorita estaba señor, anúlmelo. Señor, anúlmelo. Señor, anúlmelo. Ah. Eso. No, pues ya. Se acabó el programa, señores. Yo te digo otro. A ver, dígame. Hoy es martes. ¿Qué comeremos? Camarones no porque nos encamaronaremos. ¿Cómo? Hoy es martes. ¿Qué comeremos? Camarones no porque nos encamaronaremos. Hoy es martes. ¿Qué comeremos? Camarones no porque nos encamaronaremos. ¡Eso! 10, saco 10 A ver, pongame otra más No es cierto El arzobista de Constantin López Se quiere desarzarzar No, no, no Hasta que no Pues chicos, yo ve que ya sacaron Un nuevo video, un videoclip Ahí todos bien guapotes Cuéntanos un poquito cómo estuvo el video Porque fue en Acapulco Sí, claro, fue algo súper padre Algo bien elaborado, yo creo Nos tocó colaborar Con un grupo Contraste, con músicos Muy profesionales, muy preparados La verdad es que sí, cada quien Tiene un potencial inalcanzable Inimaginable Un maestro Entonces Fue un video que yo creo que tiene mucho corazón Y tiene mucho talento, los vamos a invitar a que Pues lo vean Le den vistas en YouTube Y nos pueden apoyar con un like Y suscripción ahí también Claro que sí Linda hechicera Ay mira tu negro te abandonó Linda hechicera Por tu celo se perdió Linda hechicera Él te entregó el corazón Linda hechicera Tu maldad lo endenó Señoras y señores Puro talento mexicano Mexicano 100% mexicano Grupo Contraste No les decimos adiós Y hasta la próxima En una emisión más De la Ruta Sonidera Con Grupo Contraste Y su amiga Iván Márquez Hasta la próxima ¡Esperamos que hayan disfrutado Del contenido de este video Hecho especialmente para ti Y no lo olvides Nos vemos y nos escuchamos En el próximo video de La Ruta Sonidera Con Iván Márquez Iván Márquez Solo aquí En República Sonidera TV Hasta la próxima Cambio y fuera Subtitulado por Jnkoil